No, allá viene este weón para que le arregle esas llantas, dios mío no, ah pues toca que arreglarla porque que más puedo hacer hermano, está bien este loco para que le arregle eso, voy a esperar lo que venga y le arreglo eso porque que más podemos hacer, igual quedamos de salir. Yo mano, que hace hombre, tengo como desparchado, no, sino que amanece pinchao anoche, yo hoy tengo una fiestita. Aló, qué hijado, qué más hombre, qué está haciendo hijado, no, aquí hay una casa relajada, usted qué hace mijo, y qué, y qué tiene planeado hacer ahora para más tardecito. Manu, estoy disponible como el guasada, disponible. Manu, ahí le tengo para que se busque una camiseta seria, bien melita, bien melita, para que nos quedemos para la rumbita. Ah, ya no, sí, vea, usted me dice. No, si algo yo paso por ahí por su casa y te aviso cuando tenga el carro ahí cuadrado. Ya, pues, breve. Hágalo, pues. Bien. Ya, pues, breve. Hágalo, pues. Bien. Ahí voy. Quiero a mamá que me pague la camisa. Ahí voy. Vea, aquí le mandó mi mamá que planche lo suyo usted mismo, que ella no quiere saber nada de usted. Usted vaya vagamundiano, yo no sé nada de nada, que nada de nada, yo no sé ahí. No, pues, yo plancho lo mío, yo plancho lo mío, o sea, yo plancho lo mío. Yo plancho lo mío, entonces. ¿Enés видos? Víjole a mí, ahora me voy. Víjole. ¿Ya habla de inglés? ¿Te trató deINS, ahora? ¿Qué rachas? Pero, Johnny, ¿ya? Sí, bueno, ahí ya quedó listo ahí. montame la llantica para ir saliendo ya está lista ya está lista ya está lista la llanta ah si montamela ahí pues yo ya me estoy jugando para que me recoja está listo pues Romano ya está listo vamos saliendo ya vamos hay que esperar que este guón se bañe pues quedarlo ahí ya ya está listo y mira esta chico wait until ve no 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 mira la parte de su cabeza mira la cabeza mira la cabeza mira la cabeza Oh my God! No! 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 No!